Índice. Sección Poema 0. Poema 0. Sección Invocación a los Demonios. Poema Invocación a los Demonios. Demonio del Nacimiento. Demonio de la Preocupación. Demonio de las Diferencias Sexuales. Demonio de la Fe. Demonio de la Escuela Primaria. Demonio de las Relaciones Homosexuales entre Niños. Demonio de las Relaciones Heterosexuales entre Niños. Demonio de la Soledad. Demonio de la Pubertad. Demonio de la Política. Demonio de la Risa. Demonio del Llanto. Demonio de la Igualdad Sexual. Demonio de las Relaciones Heterosexuales entre Mayores. Demonio de las Relaciones Homosexuales entre Mayores. Demonio de la Verdad. Demonio del Amor. Demonio del Odio. Demonio de las Relaciones Sexuales Múltiples. Demonio del Saber. Demonio de la Muerte. Demonio de la Poesía. Sección Invocación a los Dioses. Poema Invocación a los Dioses. Dios del Deseo. Dios del Deseo. Dios de lo Siniestro. Dios de la Perversidad. Dios de la Vergüenza. Dios de la Realidad. Dios de la Venganza. Dios del Miedo. Dios de la Locura. Dios de la Belleza. Dios de la Voluntad. Dios de la Esclavitud. Dios de la Libertad. Dios de la Poesía. Dios de la Poesía. Dios de la Muerte. Invocaciones. Un libro de Miguel Óscar Menasa. Poema Cero. Poema Cero. Poema Cero. Allí donde la Luz del Bien refleja en mi Mirada. Diferente entre Ángeles. Superior entre Demonios. No tendré Paz. Invocación a los Demonios. Invocación a los Demonios. ¿Dónde están los Demonios? Los Demonios. Aquellos que me fueron anunciados en el Santo Bautismo. Aquí conmigo todos los pecados. Y aquellos que vendrían por las noches a vigilar mi sexo enamorados de mis ojos. Demonio del Nacimiento. Venid, blanco demonio. El manantial donde frodecen las madréporas espera nuestro abrazo final. Nazco. Y en el estallido de la carne ciega tu ser. Demonio de la Preocupación. Mi madre nació triste una tarde en Pompeya, donde seguramente no cantó ningún pájaro. Demonio de las diferencias sexuales. Todo pájaro que canta en la mañana es pájaro cantor. Y la mujer que ríe después de la traición debe ser perdonada. Demonio de la Fe. Anunciaremos el destino del hombre y el recorrido de la sangre. Disponemos para ello de verdaderos monstruos interiores, amantes de la ley. Músicas celestiales acompañarán nuestra palabra hasta el final. Demonio de la Escuela Primaria. Madre, puso sobre mi boca la palabra maestra. Y alegremente amaba hasta el hartazgo las breves mariposas del verano. Demonio de las relaciones homosexuales entre niños. Los narcisos. Los narcisos crecían adorables y quietos entre los blancos lirios y los vientos. Rugían sin cesar en el pálido otoño. Demonio de las relaciones heterosexuales entre niños. Prohibido estaba el amor para quienes habían perdido la esperanza. Ella era la que tenía en la mirada el gusto del anís. Ella era la que se arrodillaba al lado de los muertos para anunciarnos la soledad. Ella era gris cuando tomados de la mano alabamos a Cristo. Demonio de la soledad. Y fue mi cuerpo fin y destino de mis manos. Y el pasto fue marrón. Heladas piedras cayeron sin piedad sobre mi piel de niño. Y los demonios de la verdad anunciaron la muerte. Demonio de la pubertad. Viscosa leche entre mis muslos. Y un cuerpo de mujer contra mis ojos. Eran los días del vigor. Los días de las amables compulsiones hacia la nada. Demonio de la política. Y fui corriendo hasta donde crecían los manzanos. Y vi cuando llegué, jadeante, al nacimiento de los ríos. Que los demonios de la guerra y también los poderosos demonios de la paz. Ocultaban sus grandes culos en opacas mansiones. Y entonces elegí el peligro de las altas cumbres. El deambular por las montañas. Y festejar con los antiguos sabios en pequeñas alcobas. Una nueva manera de vivir. Demonio de la risa. No tengo pájaro para nombrarte. Diosa del mal. Amante de los ángeles. Demonio del llanto. Bebamos todo el alcohol. Y comamos. Los deliciosos frutos de las brillantes estaciones. Frente a los muertos. Y entre aquellos que gozan solo en primavera. Digamos las palabras terribles. Mostremos la locura. Demonio de la igualdad sexual. Tengamos las edades de las famosas estrellas. Que deambulan sin rumbo en la constelación del sur. Tengamos el sexo de la tierra. Donde transcurren apasionadamente los volcanes. Donde el mar tiene paz en otoño. Y las praderas como groseras madres abiertas al espacio. Demonio de las relaciones heterosexuales entre mayores. Y el principio fue cierto. Un hombre es un hombre. Una mujer es una mujer. Demonio de las relaciones homosexuales entre mayores. Venid a mí. Demonio del pensamiento y del arte. Venid a procrearme. Demonio de la verdad. Venid demonio del sol. Ama conmigo las tinieblas del hombre. Demonio del amor. Y vi su cuerpo luminoso sobre el campo segado de noviembre. Tuvimos calma y esperanzas. Demonio del odio. Vendrás cada mañana a llamar a mis ojos. Vendrás a recordarme las primeras heridas. Hablarás dulcemente de las mutilaciones de Occidente. Y pondrás. Pondrás entre mis manos la misteriosa daga con la que mis antepasados mataban tibios extranjeros. Demonio de las relaciones sexuales múltiples. Fugaz alteración. Demonio del saber. Tentemos una ilusión y a muerte. Troquemos las fugaces y apasionadas antorchas por las lámparas votivas. Y tendámonos en los apacibles territorios donde el amor se empecina en saber. Demonio de la muerte. Tengo para entregarte mis endemoniadas pasiones. Mi carne joven quemada por el viento. Para nombrarte, reservo por si acaso, mis palabras. Demonio de la poesía. Imploro tu presencia. Aquí, mis hijos más violentos esperan tu definitiva sumisión. Invocación a los dioses. Venid, atletas del amor. Venid a destruir las diferencias. Traed vuestros arcángeles a compartir mi mesa y mis olores. Mi fragancia en la fragancia antigua de los templos. Venid, venid con vuestras vírgenes. Dios del deseo. Eres el vagabundo que trae en sus sandalias el sabor de las tierras donde crecen los linos. Dios, detén tu paso. Anida entre nosotros y nuestra siempre vivas. Sacia tu sed. Dios de lo siniestro. Arroja en el lugar donde los desperdicios crecen en el silencio tu arrogancia. Dame las armas precisas, las delicadas armas soñadas tantas noches para poder matar a mis mayores. Dame un vigía experto contra los pequeños náufragos rescatados del mal, porque ellos precisan mi sangre. Dios de la perversidad. Abre mi cuerpo como violento tulipán en el verano. Que caigan sobre mí los pájaros atroces. Purifica mi piel con sangre de tus vírgenes. Dame tu sabia su flujo transparente. Dios de la vergüenza. Eres un triste Dios. Dios de los fríos y silvestres frutos. Frutos insuficientes para la sed violenta de los hombres. Dios de la realidad. Padre nació del mar. Envuelto entre las verdes hojas de los olivos. Creció contra las olas. Dios de la venganza. Y los que nacieron, en el momento que morían los que ambicionaban el poder, serán los vengadores. Niños celestes amantes de los fenómenos naturales, adorarán el sol. Dios del miedo. Uvas maduras en racimos caían sobre la negra seda de tu cuerpo. Todo ocurrió en la infancia, entre las voluptuosas bestias que aparecían por las noches y la severa mirada de mi padre. Dios de la locura. Venid, Dios de todos los dioses. Enviad a mi mente los arcángeles, tus fríos huracanes, tus intensos relámpagos. Mis manos, apacibles reinas de mis sentidos, transformarán todo el dolor. Dios de la belleza. Alabado el lugar donde la semejanza de nuestros territorios habla de la grandeza. Dios de la voluntad. Dios de los pobres espíritus del poder. Venid para comer el pan de nuestra mesa y para siempre abandonar mi sed. Algas marinas y serenas luces de ultramar guían mi destino. Dios de la esclavitud. Acércate, buen Dios. Limpiemos juntos esta prisión rodeada de cerezos. Dios de la libertad. Y juntemos el universo de nuestros sexos. Y opongamos, al inexorable límite del tiempo, la siembra permanente. Dios de la poesía. Te tengo en mi mirada. Nuestras pequeñas diferencias se tienden sobre las altas vegetaciones tropicales, a pleno sol o bajo las claras estrellas de la noche, y hablan del amor. Dios de la muerte. Poderoso Dios, te sobrevivo. Mis poemas y mis valientes hijos vuelan hacia el futuro. Acontecerán más allá de tus reinos. Amén. 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 Gracias.